Con el fin de continuar en contacto con sus seguidores y los fanáticos de videojuegos, la plataforma digital de YouTube presentó su aplicación móvil YouTube Gaming en México, Argentina, Chile, Perú y Colombia. La plataforma digital informó en un comunicado que YouTube Gaming reúne de forma automática todos los videos y transmisiones en vivo relacionadas con juegos de YouTube. La aplicación ofrece opciones para transmitir en vivo o subir un video, por lo que los jugadores podrán grabar y transmitir contenido mientras juegan en sus dispositivos. Las transmisiones en vivo hacen que la interacción en la comunidad de los jugadores sea más estrecha, por lo que también crearon un espacio dedicado a ello dentro de YouTube Gaming en la pestaña en vivo. Notimex.